¿Qué es la recuperación de espacios públicos? Esto con la intención de devolverle, valga la redundancia, los espacios públicos a la gente, los habitantes de las diferentes delegaciones. Paulatinamente vamos a seguir continuando con estos trabajos, posteriormente vamos a estar visitando todas las delegaciones hasta cubrir en la totalidad todo el municipio. ¿Actualmente cuáles han sido los espacios que se han recuperado y en qué colonias han sido? Mira, como te comento, dimos inicio en el Parque de Clavellinas, posteriormente estamos trabajando en el Parque de la Tequilera, que es en la calle Independencia. Posteriormente arreglaremos lo que es el Parque de la Recaudadora, que le llamamos comúnmente así. Y como te comento, paulatinamente vamos a ir abarcando todo el municipio. ¿Cuál es la inversión que se está realizando en estos trabajos? Mira, las cifras exactas no te las tendría. Lo que sí te puedo comentar es que se están realizando estos trabajos con recurso directamente del municipio. No es gestión, es directamente recurso que nos está otorgando en tesorería. Para realizar estos trabajos, ¿se realiza anteriormente algún comité vecinal de manera que ellos aporten algún recurso para recuperar estos espacios? Bueno, sí se está trabajando directamente en los comités, pero va enfocado más que nada a que nos ayuden a conservar las áreas que estamos rehabilitando. Propiamente no se les está pidiendo a ellos nada. Como te comento, es inversión directamente del municipio. ¿Qué otros espacios se ha estado trabajando? Por ejemplo, como parte de la rehabilitación, pues estamos trabajando también, por mencionarte, lo que es el río. En el río estamos ahorita haciendo los trabajos, lo que es la poda de maleza, lo que es el desasolve y también lo que viene siendo el desasolve de bocas de tormenta. ¿Puede la población de alguna manera hacer alguna propuesta de algún espacio a recuperar? Así es, ya estamos abiertos a todas las propuestas, estamos abiertos a la gente. Aquí en la oficina de tu servidor, en obras públicas, podemos recibir sugerencias para seguir trabajando en pro de la ciudadanía.